Y aquí es donde tengo la tierra activada, aquí ya tengo mi tierra y sí tenemos corriente de acá y sí ya se activó la válvula de aquí porque ya dejó de salir humo acá. Pero aún así no encuentro nada de fugas de humo. Casi casi yo sospecho como si no activara la válvula en el camino, hasta me dan ganas mejor de ponerle un foquito piloto a ver si hace sus ciclos como la computadora debe de decir. ¿Cómo ves? Y cómo sé si está trabajando la válvula porque si quito la tierra ahí ya me va a salir humo, mira. Mira, ahí está ya, mira, ¿sí ves? Entonces, ¿cómo activa? Ahí está activada y ya deja de salir el humo ahí arriba. Bueno, y entonces para bajar el tanque, aquí es donde lo tenemos localizado, mira. Y entonces, casualmente, tenemos que bajar el mofle. Tenemos que bajar o hacer a un lado el diferencial. Y según andaba viendo algunos videos, posiblemente tengamos que mover hasta las líneas del freno. Pero ahorita vamos a ver, ahorita lo que tenemos que hacer es bajar el tanque. Lo primero, vamos a quitar los tornillos de acá. Aquí lo, lo, ya quité tres tuercas. Después voy a quitar este de aquí. Y luego ya nos vamos a ir hacia atrás. Aquí el único detalle es de que acá sí está medio rusty. Mira, pero a ver cómo nos va. Vamos a darle. La neta que se pasan los fabricantes de carros. Mira todo lo que se tiene que hacer solamente para bajar el tanque y buscar la manguera que está fugando o que está rota. Porque con una pequeñita ranura que tenga craqueada o algo, es un carro que está bien roñoso, que cualquier cosa nos podemos encontrar. Pero mira todo lo que se tiene que hacer cuando fácilmente pudieron haberle hecho un rollo ahí arriba. Ahí cayó ya el tanque. ¿Sí lo escuchaste? Pero ya lo tenemos deteniendo. Bueno, ya lo tenemos que hacer. Mira aquí, aquí ya desconecté yo la manguera de este lado y también la desconecté por arriba. Pero solamente no la puedo empujar ni para atrás ni para adelante. Yo no pude quitar la flecha. Aquí es como la tengo. Voy a ver si puedo bajar todo completo. Voy a quitar los tornillos del frame este de aquí para que me deje espacio de este lado. Finalmente ya tengo el tanque abajo. Pero ya le ando inyectando a humo. Ya le tapé todas las entradas. Ya lo tengo buen rato aquí. Y mira, resulta que no miro que tire. También acá le tengo tapado, mira. Sí me dio bien mucho trabajo quitarlo. Me cae que cuando me caiga otro trabajo así mejor no lo voy a hacer. Pero mira, acá no veo nada de humo que me esté tirando. ¿Qué me recomiendas hacer aquí a este paso? Y aparte, sí, aquí tengo la presión de humo. Mira, sí lo estoy inyectando. Mira. 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 Mira.